Hoy se va a beber día duro con este palecito. Toma, revise ahí. ¿Qué? Me sacó un pale 100-03. Mi hermano, pero usted sí es bruto. Este me juzgó fue 0-300. Contra, yo creo que iba a beber hoy. Ay, mamá. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue? Yo lo vi primero. No, no, yo lo vi primero. No, usted es el rinfero, usted va a tener que pagarme a mí. Porque él fue ese puso que lo votó y no sabe. Pero tú lo engañaste a él. No, no, espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuál? Vamos a partirlo para los dos. Ah, pues está bien, vamos a partirlo para los dos. Toma el tres, yo me quedo con el 100.